Bienvenidos y bienvenidas a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Buenas tardes Venezuela, saludo a toda nuestra patria amada, desde aquí, desde el Palacio Presidencial de Miraflores, la casa del pueblo, siempre gobernando, siempre trabajando, con amor, siempre, siempre mandando, como dice nuestro pueblo. ¿Y dónde está Maduro? Maduro está con el pueblo mandando, mandando, aquí en la casa del pueblo, Palacio de Miraflores, estamos hoy, viernes 15 de septiembre, 15 de septiembre, ¿se escucha bien? 15 de septiembre, a un mes de las elecciones directas, universales, secretas, libres y democráticas, para elegir en los 23 estados del país, los 23 gobernadoras y gobernadoras de nuestra patria. A un mes de la elección número 22, la fórmula 22-23-15-15, 22 elecciones, para elegir 23 gobernadores o gobernadoras, del 15 de septiembre al 15 de octubre, 30 días, qué felicidad nos da, a hablar de libertad, de democracia, de pueblo, de soberanía, que se expresa de una forma muy clara en las elecciones de nuestro pueblo. Así hemos venido, año tras año, cumpliendo la agenda constitucional. Es una agenda clara, muy clara, establecida aquí, en nuestra hermosa constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que muy pronto será perfeccionada y embellecida por la magna y soberana Asamblea Nacional Constituyente. Esta agenda constitucional, electoral, se ha cumplido impecablemente, en 18 años, y estamos a las puertas de un nuevo evento democrático, de un país libre, con un pueblo, con una cultura política nueva, con un pueblo con el poder en sus manos. Así digan lo que digan CNN y la BBC. Así digan lo que digan la partida de complotados gobiernos de la derecha internacional. Así digan lo que digan la mediática mundial. Digan lo que quieran decir. Venezuela tiene una democracia sólida, que es capaz de soportar ataques nacionales, violencia, que es capaz de soportar intentos de golpes de Estado, y que es capaz de soportar la peor de las arremetidas mediáticas imperialistas, que jamás se haya conocido sobre pueblo alguno en 100 años. Venezuela, Venezuela, la bolivariana, la revolucionaria, Venezuela, la chavista. Aquí está Venezuela, la democracia, sólida, ¿sí? Más sólida que cualquiera de las democracias que se pueda citar o comparar aquí en nuestro hemisferio o en el mundo. No tienen moral. Aquellos que hablan de la democracia venezolana no tienen moral. Medios como el CNN, la BBC, que todos los días tienen una campaña. Que los venezolanos, bueno, podemos defendernos en nuestra tierra, aquí. Podemos defendernos. Tenemos cómo defendernos en nuestra tierra. Y decir nuestra verdad y nuestro pueblo, con su verdad, defenderla, vivirla, con su capacidad de crítica, autocrítica, con su libertad de pensamiento. Y decir, bueno, ¿qué es nuestra Venezuela? Si es una patria soberana, democrática. O no lo es. Las grandes mayorías del pueblo saben, sostienen y afirman que en Venezuela tenemos una democracia sólida, en construcción. La mejor y más amplia democracia que haya tenido jamás en la historia republicana nuestro país. Ahora, en el exterior, ¿cómo hacemos? Si todos los días, en todas las televisoras, radios y prensa de todos los países de América, de todos, de todos los países, de la campaña contra Venezuela, en España, en Estados Unidos, todos los días, todos los días, sin derecho a la defensa, se constituyen los medios internacionales, en fiscal, juez, parte y verdugo. Terminan los verdugos tratando de ahorcar y destruir la esperanza venezolana, la naciente esperanza venezolana de un mundo mejor. No han podido, ni podrán, como lo dije recientemente, al concluir la gira relámpago, que nos llevó hasta Kazajistán, Argelia, y a los encuentros con presidentes, bueno, de más de una decena de países del mundo islámico, y de Asia, y del Medio Oriente. Bueno, aquí estamos, pues. Atención Venezuela. Atención Patria Amada. Ya saben, el Consejo Nacional Electoral ha convocado doctora Tibisay Lucena a sus órdenes para salir el 15 de octubre a votar, a votar, y a fortalecer la democracia revolucionaria, la democracia bolivariana, a votar para defender nuestras libertades, a votar para consolidar la paz ganada con la constituyente. Ese es mi llamado. A votar para consolidar la paz, para fortalecer la democracia revolucionaria. Sí, digo democracia revolucionaria, porque es una democracia que está revolucionando en un tiempo histórico. Es una democracia que le da el poder y privilegia el poder para el pueblo. Así de sencillo. El pueblo, el hombre y la mujer de a pie. Para eso es que hemos sido convocados quiero saludar de manera muy especial. Tenemos una invitada muy especial. Se trata de la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, doctora Delcy Eloína Rodríguez Gómez, presidenta. Bienvenida. También se encuentra el alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, bienvenido jefe de la mesa de diálogo que se ha instalado en República Dominicana, compañero vicepresidente ejecutivo, doctor Taret L. Aizami, compañero vicepresidente de gobierno, Ramón Lobo, de Economía, profesor, compañero Elías Jagua, Milano, vicepresidente de Misiones Socialistas, mayor general, camarada, Manuel Quevedo, vicepresidente del socialismo territorial, ministro de vivienda y compañero ministro de planificación, vicepresidente de planificación, Ricardo Menéndez. También está el general en jefe, ministro del poder popular para la defensa, Vladimir Padrino López, que además es vicepresidente de gobierno para la soberanía política de nuestra patria. Compañero general en jefe, y siempre aprovecho para un saludo muy especial a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, compañero ministro de la Presidencia, mayor general Carlos Osorio. Precisamente, hoy viernes 15 de septiembre, estábamos revisando todos los elementos del panorama nacional e internacional. Y hoy hemos tenido reuniones muy importantes. En primer lugar, recibí una delegación del Parlamento del Mercosur, del Parlasur. Quiero informar a la opinión pública nacional, internacional, que nos ha visitado en Venezuela, y he recibido de manera muy especial a el presidente del Parlamento de Mercosur, Arlindo Chinaglia Junior, del Brasil. Vino acompañado de los vicepresidentes del Parlasur, compañeros argentinos, uruguayos, brasileros, hermanos suramericanos. Venezuela es Mercosur, somos Mercosur, es nuestra vocación, nuestra ubicación, nuestro centro, como decía nuestro comandante Chávez. Cuando estamos en Mercosur, estamos en el mero centro de nuestra identidad y de nuestra fuerza moral. Tuvimos una muy buena conversación. Ya se había reunido la delegación oficial del Parlasur con los poderes constituidos, poder electoral, el poder judicial al más alto nivel con su directiva y sostuvo una reunión con diputados de la Asamblea Nacional y también sostuvo una larga reunión con la presidenta y la directiva de la Asamblea Nacional constituyente. conociendo la experiencia del poder constituyente, extraordinaria experiencia que ha traído la paz a Venezuela con la constituyente llegó la paz. Ahora debemos irla consolidando. Tuvimos una muy buena reunión y yo les dije al diputado Arlindo Chinaglia de Brasil, presidente del Parlasur, que Venezuela exigía su derecho a la defensa, su derecho a ser escuchada, que Venezuela ha sido escuchada en los órganos de Mercosur, que se han cometido tropelías ilegales contra nuestro país y que nosotros pedimos que se vuelva el tiempo de la tolerancia política ideológica, que han ideologizado Mercosur, que yo pido como jefe de Estado, presidente de la República, pido que se vuelva el tiempo de la unión de Mercosur, de la integración de Mercosur en la diversidad, que Venezuela se siente y es parte de Mercosur y que aspiro ser escuchado en una cumbre presidencial de Mercosur muy pronto para llevar la verdad de Venezuela a los argumentos, para llevar las pruebas de que Venezuela cumple y sobrecumple con todos los acuerdos firmados de Mercosur más que los países fundadores y que Venezuela exige se corrija las decisiones que se han tomado para pretender excluirnos del bloque suramericano principal a la cual nosotros hemos apostado todo nuestro amor todo nuestro compromiso hemos tenido una conversación extraordinaria agradezco al Parlamento del Sur al Parla Sur su visita oficial a Venezuela además aprovechamos invité a la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente doctora Delcy Rodríguez y al jefe de la mesa de diálogo entre Venezuela y la MUT instalada en República Dominicana doctor Jorge Rodríguez ha presidido la delegación venezolana en la mesa de diálogo doctor Jorge Rodríguez agradezco porque estuvimos conversando sobre la instalación de la mesa de diálogo en República Dominicana nuevamente tengo que decirlo toma nota Ernesto Ernesto Villegas siempre tú deberías sentarte en mira creo que ahí cabe una silla Ernesto por favor Ernesto Villegas porque él se queda por allá para después fugarse cuando uno pregunta ¿o este Ernesto? no está un momentico haciendo unas cosas mira eso es ahí va Ernesto Ernesto Villegas ya vi que llegas ya vi que llegas Ernesto camarada Ernesto Villegas por hack es muy importante tomar nota de esto y cuando yo digo lo que voy a decir me dirijo directamente a los venezolanos y venezolanas de la oposición a las personas que han votado o votan por la oposición a las personas que tienen opiniones muy 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 duras muy extremas algunos las llaman radicales a mi no me gusta utilizar esa palabra pues radicales de raíz y utilizan la palabra radicales para expresar extremismo posiciones extremas ¿no? una cosa es posiciones extremistas y otra cosa es posiciones radicales yo soy radical nosotros somos radicales porque vamos a la raíz por eso que somos revolucionarios vamos a la raíz de los temas de los problemas de las soluciones de los asuntos de la sociedad y yo le digo a todos los venezolanos pero especialmente en este momento a los compatriotas de la oposición desde los más extremistas hasta los moderados mírenme en los ojos yo les digo la verdad y trabajamos con la verdad nosotros no estamos mintiéndole ni a nuestros partidarios al pueblo revolucionario ni a nadie cuando yo anuncié que había conversaciones con la oposición desde hace meses atrás llegar a algunos acuerdos en función de la política venezolana y para instalar una mesa de diálogo por la paz otra vez es porque lo estábamos trabajando en serio nacional e internacionalmente trabajando a detalle con cuidado en todos los escenarios nacionales e internacionales la oposición venezolana lamentablemente lo lamento mucho ha tratado de mantener oculto estas conversaciones preparatorias que llevan meses y ha tratado de decir lo que no es y creo que en algunos casos lamentablemente lo lamento porque venezuela necesita diálogo necesita paz necesita entendimiento en algunos casos voceros como el señor Julio Borges verdaderamente se convierten en casos dignos de estudio desde el punto de vista comunicacional político por las escuelas de estudio político por las escuelas de estudio comunicacional de las universidades del país porque es capaz de afirmar de afirmar frente a una evidencia y una realidad de que se está instalando una mesa de diálogo con un presidente de la república con expresidente con el apoyo de la secretaría general de la ONU es capaz de afirmar que es mentira en comunicaciones públicas cuando están sentados y agradezco que sea así como se han sentado en una mesa de diálogo con el gobierno revolucionario bolivariano y chavista que presido nosotros decimos la verdad y yo como ustedes lo han comprobado compatriota en el caso de los temas que tienen que ver con la política y el diálogo siempre les he dicho la verdad y creo que es el único camino para construir la paz solo por el camino de la verdad podemos encontrar el camino de una paz duradera de una paz con justicia de una paz con prosperidad de una paz verdadera de una convivencia de una armonía de una Venezuela bonita para todos y todas solo por el camino de la verdad no por el camino de las componendas de la mentira de la manipulación de la maniobra no ese es el camino de las viejas cuarta república donde la política era demagogia maldad perversidad y hablar decirle a alguien político era peor que mentarle a la madre porque la política era hipocresía mentira permanente maldad corrupción para nosotros la política y el ejercicio de la verdad de la palabra empeñada de la transparencia frente a la acción de la búsqueda del interés colectivo para nosotros es eso la política y la política revolucionaria es todo eso para la búsqueda de una transformación de la sociedad y la construcción de una sociedad humana cristiana socialista son conceptos que llevamos muy muy adentro que hemos madurado valga la expresión hemos madurado profundamente y son conceptos de vida no conceptos de palabra de pensamiento solamente por eso estuvimos conversando con los diputados del Parra del Sur el importante logro histórico que hemos obtenido al instalarse oficialmente la mesa de diálogo entre la delegación de Venezuela y la oposición venezolana para la búsqueda de la paz duradera en el país república dominicana 13 y 14 de septiembre del año 2017 anótenlo para los historiadores instalada la mesa de diálogo entre la delegación de Venezuela y la oposición muchas cosas tenemos que contarle sobre este primer paso sólido que se ha dado en república dominicana yo quiero a pesar de la crítica pública que hago a la MUT por tratar de esconder esta mesa de diálogo por tratar de mentir de que no están sentados por tratar de mentir en un comunicado verdaderamente insólito que sacaron ayer en la noche desfigurando las conversaciones oficiales que frente al presidente Danilo Medina se han dado frente al canciller Vargas frente al expresidente Rodríguez Zapatero y con el acompañamiento de la Secretaría General de la ONU han sacado un comunicado insólito lleno de mentiras que no expresa ni el espíritu ni la armonía con que la mesa de diálogo se instaló entre los representantes de Venezuela Jorge Rodríguez alcalde de Caracas la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente en su carácter Delsi Rodríguez el embajador estrella de Venezuela Roy Chardenton por la delegación venezolana y por la delegación de la MUT el señor diputado Julio Borges el exgobernador Manuel Rosales el diputado Timoteo Zambrano el dirigente de Primera Justicia Eudoro González el dirigente y jefe público del partido Voluntad Popular señor Luis Florido entre otros ahí está la delegación de la oposición venezolana el 13 en horas de la tarde tuvieron una reunión de más de 3 horas perdón corrijo 5 horas y el día de ayer 14 tuvieron una reunión larga también 11 horas cordial presidente danilo medina le he agradecido por teléfono y ahora lo hago públicamente gracias presidente de república dominicana danilo medina gracias al pueblo dominicano gracias al canciller dominicano gracias gracias al expresidente rodríguez zapatero gracias antonio guterres secretario general de la organización de naciones unidas gracias a ustedes hemos logrado que después de semanas enteras de conversaciones estemos próximos a un acuerdo de convivencia política de paz y soberanía entre la delegación de venezuela y la oposición venezolana estamos cerquita la próxima reunión está fijada 27 de septiembre santo domingo capital de república dominicana allí estará jorge rodríguez presidiendo la delegación de la república bolivariana de venezuela y estará la delegación oficial autorizada por la mesa de la unidad democrática presidida por uno de sus principales líderes el diputado julio borges ahí estaremos yo quiero a pesar de todo compañero Taret Elías Ramón Quevedo Padrino Menéndez compañeros todos Osorio Ernesto señora presidenta de la constituyente yo quiero agradecer a los dirigentes políticos de la oposición por haberse sentado a trabajar y a dialogar con el gobierno revolucionario y bolivariano que yo presido quiero agradecerle que estemos en una fase avanzada de diálogo y que pedirle que respetemos las reglas de juego establecidas que respetemos a los facilitadores y actores internacionales ayer se decidió además designar a un grupo de gobiernos de países latinoamericanos y caribeños como un grupo de amigos de acompañamiento del diálogo quiero explicar bien esto se ha propuesto que el 27 de septiembre la reunión sea además con la participación de este grupo de países participaría la delegación de Venezuela presidida por el alcalde Jorge Rodríguez la delegación de la oposición el presidente Danilo por República Dominicana y cuatro países más quiere decir que el diálogo tendría el acompañamiento de cinco países República Dominicana quien preside la facilitación México Chile Nicaragua y Bolivia verdaderamente tenemos que celebrar estos pasos tremendos que acompañan a nuestra Venezuela que acompañan a nuestro pueblo en la búsqueda de un mejor estado de bienestar de prosperidad de vida que acompañe nuestra lucha por la paz vale la paz para mí es una obsesión porque solo con paz podemos nosotros recuperar la prosperidad que hemos vivido que supimos construir recuperar la prosperidad lograda es un objetivo vital y detrás de ese objetivo está nuestro trabajo diario nuestra entrega diaria nuestro esfuerzo diario con amor con humildad con sencillez con esfuerzo con sacrificio con disciplina con perseverancia es una obsesión la paz para lograr la prosperidad por eso celebro y pido todo el apoyo del país pido el apoyo de todo nuestro pueblo yo le puedo decir a la oposición lo peor que se puede hacer en la vida y lo peor que se puede hacer en política es la engañifa es mentir es manipular los hechos es lo peor la peor política yo no sé si tienen capacidad de escuchar de verdad esta reflexión particular que estoy haciendo nosotros vamos por la calle del medio yo si le digo al pueblo chavista al pueblo patriota al pueblo revolucionario que se ha hecho mayoría otra vez desde el punto de vista electoral que es mayoría cultural moral espiritual del país yo si le digo al pueblo que forjó Chávez por la calle del medio es necesario para la paz del país el diálogo el entendimiento con dignidad en defensa del proyecto democrático por la calle del medio yo no me voy a ir a inventar no que no estamos reunidos que si estamos reunidos pero que es eso que falta de seriedad es esta por la calle del medio cuando uno va a hacer algo lo hace y lo defiende con argumentos por eso es muy importante en estos momentos estar muy bien informado de estos procesos tener conclusiones muy claras en base a la realidad y yo me sumo a la ola de optimismo nacional al ver que hemos logrado instalar nuevamente una mesa de diálogo necesaria por la paz y la soberanía y la prosperidad de nuestra Venezuela con la oposición eso sí es un objetivo permanente así que yo he estado muy feliz el 13 14 hoy 15 hoy a un mes de las elecciones de que estemos saboreando un nuevo momento de la política venezolana ya basta de guarimbas de violencia no queremos el pueblo no quiere más violencia trancazo guarimba quemando gente en la calle no la gente quiere convivencia de armonía paz democracia yo quisiera que el jefe de la delegación venezolana en República Dominicana alcalde Jorge Rodríguez es un experimentado luchador político social de muchos años y además es psiquiatra bueno nos pudiera transmitir cómo fueron esas reuniones cuánto tiempo echaron cómo fue el clima interno qué percibe sobre este logro y su perspectiva futura por favor compañero Jorge Rodríguez muchas gracias presidente en efecto como usted bien señala una característica que ha tenido su gobierno el gobierno constitucional de la República Bolivariana de Venezuela en todo este tiempo desde el mismo día 13 de abril del año 2013 ha sido la consolidación y la búsqueda de la paz política y social de Venezuela y el instrumento principal ha sido la firmeza y la verdad jamás jamás hemos recurrido a subterfugios o a medias verdades o a mentiras completas en el momento de comunicarle usted al pueblo de Venezuela cuáles son los objetivos que se han perseguido en estos procesos de diálogo eso lo digo porque quien miente tiene que tener buena memoria en cambio quien dice la verdad no necesita tener buena memoria porque con decir la verdad la puede repetir tantas veces como en efecto ha ocurrido para decir algo de reducción al absurdo no hubiéramos podido ir a República Dominicana el mismo día dos delegaciones de factores políticos opuestos como es el caso de la llamada MUT que contó con una nutrida delegación de nueve personas y la delegación del gobierno bolivariano que preside Nicolás Maduro conformada por el embajador Roy Chatterton la presidenta de la asamblea nacional constituyente del CIE Eloína Rodríguez y mi persona no hubiera podido establecerse la presencia como estuvo y aprovecho la oportunidad para sumarme a su agradecimiento y felicitación al presidente de la República Dominicana Danilo Medina que estuvo presidente desde el primer momento hasta el último minuto en que se dieron las reuniones con la oposición venezolana hay que ver yo hago un comentario perdón la interrupción hay que verle la cara que un presidente de la República para ayudar al diálogo a la paz de un país hermano como Venezuela tome de su tiempo presidencial dos días para él personalmente coordinar y conducir esa mesa de diálogo entre la oposición venezolana y la delegación de Venezuela hay que verle la cara a eso pues yo lo llamé inmediatamente terminó su declaración el día de ayer en la noche a darle las gracias y Venezuela entera tiene que deber las gracias a esta dedicación un esfuerzo de un presidente de la República de República Dominicana de verdad esto es no tiene no tiene parangón no tiene parangón y le da el nivel de seriedad con que estamos comprometidos en esta mesa de diálogo que hemos logrado reinstalar por favor así es lo que decía es que no puede ocurrir que confluya el presidente de la República Dominicana el canciller que también estuvo presente en todo el proceso de discusión el doctor Miguel Vargas la presencia del presidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero la delegación de la MUT y la delegación del gobierno revolucionario sin que previamente se hubiera dado un proceso de preparación de esa primera reunión del día 13 de septiembre tan fuerte fue tan intensivo fue el proceso de preparación que estando en la reunión nos encontramos con la con la situación reconfortante de que el secretario general de Naciones Unidas felicitó el proceso de diálogo que se estaba instalando en ese momento y así lo expresó a través de su cuenta Twitter la reunión como como ya hemos dicho inició con la con la con el saludo del presidente Danilo Medina el día 13 de septiembre hacia las 5 de la tarde la presencia del presidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero y del canciller de República Dominicana Miguel Vargas hay un elemento casi que psicológico que quisiera mencionar y que lo lo mencionó el presidente Danilo Medina y es que señaló que a pesar de lo duro que fueron las conversaciones porque más de 15 horas de conversación casi que ininterrumpida en dos días señala que fue muy intenso y muy duro el proceso de discusión el presidente Medina señaló que en algunos actores políticos veía una actitud diferente cuando están encerrados en reunión a lo que ocurre después cuando se encuentra frente a los medios de comunicación lo que discutimos el primer día fue una especie de hoja de ruta el proceso de elaboración de una agenda de trabajo definitiva para iniciar el proceso de discusión propiamente entrar en materia lo más pronto que se pudiera a pesar de que la oposición venezolana ha dicho las cosas que ha dicho con ese comunicado que en efecto ratifica lo que digamos así la observación que hiciera el presidente Medina no es lo mismo lo que ellos ponen en ese comunicado que a veces tiene más que ver con lo que ellos le tienen que decir a cierto sector al que yo creo que es mejor decir la verdad que lo que realmente está ocurriendo cuando el día ya 14 teníamos claridad en cuanto a la agenda pues iniciamos la discusión e iniciamos lo que se puede llamar el proceso hasta la siguiente reunión que es el día 27 de septiembre en República Dominicana yo paso directamente presidente a mencionar esos puntos de la agenda porque si es verdad que acordamos mantener digamos absoluta discreción hasta que se hayan acordado todos los puntos pero es necesario aclararle al pueblo de Venezuela sobre todo al pueblo opositor que está siendo mal informado cuáles fueron los puntos de la agenda que se discutieron y que ya se iniciaron en forma profunda en República Dominicana el primer punto y de trascendental importancia para nosotros para los patriotas venezolanos es el punto correspondiente a la soberanía de la República Bolivariana de Venezuela tal cual como está contemplado en la constitución de la República Bolivariana de Venezuela el rechazo y repudio a cualquier forma de injerencia de agresión de tipo político económico de agresión militar que sería como la agresión extrema ya para la cual ya ha sido amenazada el pueblo de Venezuela por parte del gobierno de Donald Trump las acciones dirigidas a crear falsos positivos que permitan la intervención de Venezuela ese es el primer punto de la agenda de discusión el segundo punto tiene que ver con el cronograma electoral en evolución y las garantías electorales realmente Venezuela es un país como usted bien lo dijo al comienzo de su intervención un país que es el país de América y me atrevo a decir que del mundo que más elecciones tiene por unidad de tiempo nosotros desde que iniciamos la discusión en la mesa de diálogo de el de el año 2016 hasta la fecha hemos tenido ya una elección que fue la elección de la asamblea nacional constituyente y elecciones primarias de en este caso de los partidos de oposición y vamos hacia una elección de gobernadores este próximo 15 de octubre pero uno de los puntos que ellos planteaban era el cronograma electoral y las garantías electorales punto que ya se inició la discusión junto con el punto de soberanía el tercer punto es lo que tiene que ver con la comisión de la verdad la justicia la paz y la tranquilidad pública que es la comisión de la verdad emanada de la asamblea nacional constituyente los mecanismos de acción de esa comisión de la verdad la participación de los sectores de la oposición que están contemplados en el instructivo legal que establece la asamblea nacional constituyente para la comisión de la verdad el cuarto punto tiene que ver con el acatamiento por parte de la asamblea nacional de Venezuela de la sentencia del tribunal supremo de justicia y el equilibrio entre los poderes públicos en Venezuela el quinto punto tiene que ver con el área económica y social las medidas que el gobierno bolivariano viene desarrollando para atender la economía y las necesidades sociales de las venezolanas y los venezolanos con énfasis especial queremos hacer hacia la guerra económica hacia el combate contra el ataque a nuestro signo monetario hacia el combate en contra de los bloqueos económicos y financieros groseros que se han intentado contra la patria venezolana para buscar doblegarla sin éxito y el sexto punto que es un punto también fundamental tiene que ver con el reconocimiento nacional e internacional de la plenipotenciaria asamblea nacional constituyente emanada del voto del pueblo de Venezuela y de lo establecido en la constitución de la república bolivariana de Venezuela también se planteó la conformación de una comisión de seguimiento en esa comisión de seguimiento habría factores de la oposición venezolana factores de la de la comitiva del gobierno bolivariano de Venezuela la república dominicana en la persona de su presidente y su canciller el expresidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero y se conformó un grupo de amigos que acompañarían y servirían de garantes a este proceso de acuerdos ese grupo de amigos esa es otra cosa el comunicado que está señalando allí la llamada en modo alguno menciona ese grupo de amigos al que llegamos de mutuo acuerdo ellos plantearon dos países nosotros planteamos dos y quedó conformado el grupo de amigos en cuatro países México, Chile Bolivia y Nicaragua es parte de una de las decisiones que se tomó en la mesa de diálogo en este inicio de funciones nuevamente cómo no presidente o sea cómo vamos eso implica conversar con los cancilleres de estos cuatro países implica ver las disponibilidades de tiempo que puedan tener una de las razones por la cual nos estamos reuniendo el 27 de septiembre es porque la semana que viene es la la Asamblea General de Naciones Unidas y había un problema de tiempo en los cancilleres y algo muy positivo a decirle al pueblo de Venezuela es que los primeros acercamientos que se han tenido con los cancilleres de los cuatro países que fueron designados desde esa mesa de diálogo han sido auspiciosos y de acompañamiento a este proceso correcto bueno le agradezco al doctor Jorge Rodríguez quien preside la delegación de Venezuela en los diálogos con la MUT la oposición y que ha arrancado yo digo con buen pie y todo esto es muy importante ¿por qué le dedicamos tiempo a explicar esto? porque es importante que nuestro pueblo siempre esté muy bien informado muy bien informado la vacuna contra la manipulación política es saber la verdad estar bien informado Ernesto ¿verdad? la vacuna contra la mentira es saber la verdad y la vacuna contra la manipulación política de la politiquería de la hipocresía de la mentira es estar bien informado al detalle dedicarle tiempo a informar bien todas estas cosas y que el ciudadano de a pie compatriota que me escuchas y que me ves a través de las redes sociales de Facebook Live Periscope Twitter Instagram nos estamos conectados hasta ahora ya estamos conectados con miles y miles de compatriotas aquí y a lo largo del mundo en Periscope Twitter Facebook YouTube el canal de YouTube correcto se me olvidaba el canal de YouTube 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 Maduro estamos conectados en cadena nacional de radio y televisión todos los que me escuchen compatriota esto tiene mucho que ver con el futuro de Venezuela con la paz y todo lo que tenga que ver con el futuro y con la paz tiene que ver con el ciudadano de a pie porque en una democracia verdadera es el ciudadano de a pie el hombre la mujer de a pie quienes deben saber y deben determinar el futuro del país para que nadie nunca les imponga la violencia y para que nadie nunca les imponga desde afuera decisiones que perjudiquen la vida social política económica la vida de nuestra Venezuela amada por eso es que dedicamos tiempo minucioso para explicar todos los esfuerzos y todos los logros en el camino de la paz consolidar la paz y así como la asamblea nacional constituyente trajo la paz y es el principal instrumento de consolidación de la paz el diálogo político y la mesa que se ha instalado entre la delegación de Venezuela y la oposición la mod es el camino para consolidar la paz y digo más para resolver entre nosotros los venezolanos y las venezolanas nuestros problemas nuestras diferencias nuestros asuntos siempre hemos dicho nadie debe meterse en los asuntos internos de Venezuela solo los venezolanos debemos atender y resolver nuestros asuntos con la compañía del grupo de países de amigos con la compañía internacional que respetando la soberanía de Venezuela nos ayude como nos están ayudando para que esta mesa de diálogo continúe digo hasta aquí y Ernesto Villegas seguiremos informando sobre este tema seguiremos informando atentos todo el mundo de estos temas yo creo que es importante señora presidenta Delcy Rodríguez que usted también nos diera su visión compañera de la importancia la asamblea constituyente al máximo nivel está en esa mesa de diálogo entre Venezuela y la oposición también me gustaría tener la visión que tiene la constituyente sobre este proceso por favor bueno gracias presidente hay algo relevante que tiene que ver con el ambiente de cordialidad que se dio en esas reuniones que a pesar de que había puntos que podían ser muy duros fue un encuentro donde podemos decir que los venezolanos y las venezolanas podemos convivir en paz podemos convivir en armonía y en ese sentido presidente yo también quería informar que en mi condición de presidenta de la asamblea constituyente extendí una invitación a la delegación opositora para que se sumen al gran debate nacional de la ley contra el odio contra la intolerancia contra el fascismo y por la convivencia pacífica porque sabemos que de alguna forma ellos también la dirigencia opositora ha sido víctima de expresiones de odio que ya habían sembrado en la población y eso puede ser un ejemplo también de cómo se puede andar junto en aras de la estabilidad de la paz y de la tranquilidad de Venezuela me parece excelente de verdad tremenda noticia fíjense que uno esa parte no la sabía todas estas cosas hay que informarlas por redes sociales por ruedas de prensa el lunes pienso yo ustedes pudieran de una rueda de prensa y ampliar detalles fíjense todos estos detalles hay que anotarlos yo no sabía esta tremenda propuesta que surgió de que los factores de oposición se incorporen a la consulta nacional para la aprobación de la ley contra el odio y la intolerancia y por la democracia que está discutiendo y va a aprobar la asamblea nacional constituyente extraordinario o sea que sea una ley inclusiva de puertas abiertas y además la incorporación como debe ser de los factores de la oposición a la comisión por la verdad la reparación de las víctimas la justicia y la paz extraordinario verdaderamente es muy importante compatriota que nosotros estemos bien informados para nosotros marcar la pauta de lo que debe ser la consolidación de la paz repito la paz con justicia la paz con igualdad la paz con prosperidad recomponer regresar regresar reconquistar la prosperidad que hemos vivido en tiempos del chavismo en tiempos de revolución esa es nuestra nuestra meta abrazar a nuestro pueblo y juntos superar las dificultades en paz que bella es la paz verdad y que bella es la armonía la convivencia el respeto que bella es la democracia pues bueno compatriota estamos hoy viernes 15 de septiembre en acto de gobierno con invitados especiales consejo de vicepresidentes de gobierno hoy tenemos un conjunto de obras muy importantes que entregarle al país a lo largo y ancho del país aquí obras desde el estado Miranda desde el estado Vargas desde el estado Mérida vamos a entregar obras vitales de la vida de nuestro país siempre gobernando siempre mandando siempre amando a nuestro pueblo vamos a empezar con la primera de estas obras que tiene que ver con el reforzamiento de los cuadrantes de paz hemos tenido una tremenda experiencia en estos 120 días de violencia guarimbera bueno los cuadrantes de paz fueron perfeccionándose y a pesar de la guarimba la violencia que sufrimos no dejamos de trabajar ni un segundo en función de la estabilidad y del fortalecimiento del plan cuadrantes de paz en la gran misión justicia socialista voy a darle un pase a Santa Teresa del Tuy atención nuestros valles del Tuy queridos valles del Tuy aquí está uno de tus hijos Elías Agua nuestros valles del Tuy leal y consecuente queridos camaradas por ahí estuvo Héctor Rodríguez con nosotros reunidos trabajando bueno allá voy a darle el pase al ministro del poder popular para relaciones interiores justicia y paz Néstor Reverol allá está acompañado de autoridades del 6CPC el comisario Douglas Rico comisario general Douglas Rico compañero también se encuentra los viceministros y se encuentra personal de la subdelegación del 6CPC y vamos a inaugurar esta nueva sede y además a relanzar con mucha fuerza los cuadrantes de paz paz patria segura adelante ministro Néstor Reverol muy buena tarde mi comandante informo que estamos en el municipio independencia del estado Miranda donde hemos hecho insistentemente la seguridad integral de todo el estado Miranda dirigida por usted con la finalidad pues de garantizar la seguridad al pueblo mirandino aquí nos encontramos inaugurando una importante subdelegación del 6CPC en compañía de las autoridades se encuentran también los alcaldes del municipio de Independencia y Paz Castillo con la finalidad de prestarle toda la seguridad integral a este eje de los Valles del Tui hemos definido la seguridad integral del estado Miranda en cinco ejes importantes y hemos definido los ejes de Valles del Tui Alto Mirandino Guarena Guatire Barlovento y el eje Metropolitano hoy estamos inaugurando esta delegación que va a beneficiar a tres municipios el municipio Paz Castillo Independencia y Simón Bolívar y antes la gente tenía que hacer la denuncia en Ocumare del Tui retirado de esta zona ahora con esta delegación va a beneficiar a más de 300 mil personas que viven en estos tres municipios igualmente nosotros estamos entregando una importante dotación en su nombre de radiopatrullas radios portátiles motocicletas así como también eh linternas y eh detectores de metales no intrusivos especialmente para seguir implementando las acciones y medidas preventivas al transporte público en las paradas y hoy hemos aprovechado la inauguración también del eje de investigación de homicidio unas instalaciones de más de mil metros cuadrados con una inversión de más de mil veintisiete millones de bolívares aprobados por usted hace cuatro meses y hoy es una realidad para brindar la seguridad a todo el pueblo de los valles del Tui también aprovechamos la oportunidad mi comandante en jefe de hacer un diagnóstico un redespliegue de treinta y nueve cuadrantes de paz que se encuentran en los seis municipios de los valles del Tui hemos venido diagnosticando acá en los valles del Tui hemos venido diagnosticando los treinta y nueve cuadrantes y los tenemos listos para desplegar los cuadrantes de proximidad y contacto con el pueblo que no solamente van a prestar la seguridad sino van a converger en un conjunto de actividades educativas recreacionales de cultura de deporte de alimentación apoyo a los CLAP y de salud a barrio adentro nosotros estamos acá en esta importante delegación con la finalidad de hacer un diagnóstico usted sabe muy bien que el Estado Miranda es el Estado que tiene mayor incidencia delictiva el 18% de los homicidios del país ocurre en el Estado Miranda y el 57% de los secuestros ocurre en el Estado Miranda ahora estamos diseñando una base antisecuestro en cada eje del Estado Miranda así como también el BEM 911 también viene para los valles del Tuy con 200 cámaras y 349 que estamos diagnosticando su funcionamiento desde el BEM de Baruta así como también la fuerza de acción especial de la PNV se incorpora también a los valles del Tuy para garantizar y evitar el secuestro y la extorsión estos hombres y mujeres de los 39 cuadrantes de paz con su permiso voy a hacer el despliegue para que se desplieguen a lo largo y ancho de los valles del Tuy y seguir garantizando la seguridad a todos los mirandinos y mirandinas hemos asumido el compromiso el gobierno nacional de garantizar la seguridad integral al Estado Miranda en ausencia de las políticas públicas en materia de seguridad por parte de la gobernación y es por eso pues que nosotros lo hemos asumido con responsabilidad en su nombre para seguir diagnosticando cada uno de los ejes y seguir garantizando la seguridad integral a los mirandinos y mirandinas adelante mi comandante bueno desde aquí felicito a el 6CPC a su comisario general director Douglas Rico a su directiva y a todo el personal profesional del 6CPC y además a los valles del Tuy hay que seguir construyendo una política de seguridad ciudadana de protección ciudadana inclusiva justa muy injusta de articulación con el poder popular 6CPC más poder popular policía nacional bolivariana más poder popular guardia nacional bolivariana más poder popular solo con el pueblo nosotros podemos por favor entiendan esta doctrina que es la doctrina de la revolución bolivariana sobre el tema de la seguridad ciudadana la gran misión justicia socialista precisamente parte de la doctrina de la unión de las fuerzas populares así como hablamos para la defensa de la nación de la unión cívico-militar podemos hablar de la unión cívico-policial una nueva policía la policía del poder popular para proteger al pueblo para amar al pueblo para construir la paz desde adentro con el pueblo para construir la paz con oportunidades valles del tuy claro que ha sido un centro de ataque del gobernador actual de miranda que es un malandro delincuente criminal no yo no exagero al decir esto ya se va yo lo dije se va se va se va se va ya se va de la gobernación de miranda afortunadamente pero que ha hecho promover el delito promover la alianza con bandas pagarle a muchachos para la violencia o la violencia criminal de atracar secuestrar o la violencia guarimbera él es el que está al frente un tipo desquiciado es un desquiciado no tiene otra palabra vale dedicar en vez de dedicarse como gobernador ayudar al pueblo a gobernar a hacer cosas positivas el desquiciado de miranda se dedicó a buscar bandas a pagar bandas a corromper muchachos eso se acabó ya el tiempo de él pasó ya él es pasado pero pasado lejos y oscuro nefasto ahora construir el futuro miranda valles del tuyo a construir el futuro ahí veo al director de la policía nacional bolivariana general perez ampueda firme perez ampueda allá está perez ampueda mira uniforme como le luce a la policía nacional muy bien como le luce vale está el alcalde ya también de los valles del tubio hay varios alcaldes allá entonces reverol ministro compañero vamos a dedicar 24 horas del día a construir la nueva doctrina de una policía nacional de una 6 cpc de unos cuerpos policiales al servicio del pueblo en defensa del pueblo en protección del pueblo y a la juventud le estoy diciendo a la joven presidenta de la constituyente delci rodriguez que el poder constituyente nos ayude nos ayude a articular una política de paz con la juventud presidenta delci rodriguez una política de paz de brazos abiertos con la juventud para que algunos jóvenes que quieran venir al camino de la paz aquí está la constituyente con plenos poderes y además con todo el apoyo que yo le doy que el gobierno bolivariano le da le damos a la asamblea constituyente los valles del tuy entonces fíjense dado este impulso nuevo deberíamos tomar fuerza especial para que los valles del tuy arranque con nuevo impulso una política de pacificación de integración popular de integración policial es toda la fe es toda la fuerza que tengo y además es el camino que debemos recorrer perseverante 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 que lo vamos a lograr perseverante que lo vamos a lograr felicidades valles del tuy felicidades FCI CPC adelante en la batalla de los cuadrantes de paz hasta la victoria siempre venceremos siempre que Dios los bendiga pues sigan desplegándose por allá perseverar 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 si algo tenemos nosotros los chavistas los bolivarianos es que perseveramos 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 insistimos 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 hasta que lo logramos y le abrimos camino en este caso a los cuadrantes de paz es la solución los cuadrantes de paz es la solución al problema de la criminalidad la inseguridad las bandas los secuestros los cuadrantes de paz lo insisto una y mil veces las políticas de los cuadrantes de paz perfeccionarlo voy a darle la palabra al criminólogo tarjet el aizami que tiene comentarios muy oportunos sobre este tema por favor presidente sin lugar a duda la política de cuadrantes de paz constituye una nueva doctrina en materia de control policial y dada la presencia de la presidenta de la asamblea nacional constituyente presidente pudiésemos pensar en elevar a rango de ley constituyente una nueva ley que genere la la descripción y la organización con base al núcleo de los cuadrantes de paz es la solución estructural donde confluyan todas las fuerzas policiales locales y las fuerzas vivas poder popular esa combinación que dice el presidente fuerza en la unión cívico-militar que se expresa en las red y en las SODI y en las ADI yo creo que pudiésemos multiplicar ese ejemplo tomarlo como referencia y llevarlo territorialmente a los cuadrantes de paz la unión policial popular para el combate del fenómeno de la criminalidad muy bien me parece muy buena idea por eso decía que la constituyente con sus comisiones de trabajo entre directamente a trabajar el tema de los cuadrantes de paz de la unión cívico-policial popular-policial de la nueva doctrina porque a veces se da el caso a veces muy lamentable que se corrompen los cuerpos policiales y los cuerpos policiales terminan siendo enverdugos del pueblo entonces terminan siendo para matraquear al pueblo entonces un policía por allá termina desprestigiando a toda una institución matraqueando al pueblo atracando al pueblo eso no puede ser tenemos que ir a un proceso profundo de depuración de los cuerpos policiales y la única forma que se puede depurar es en revolución y es con una nueva doctrina una nueva práctica la unión la unión con el pueblo con el poder popular confiar al pueblo sus tareas fundamentales de paz y seguridad mira mientras se da la unión todo empieza a funcionar porque el pueblo sabe lo que hay que hacer el pueblo sabe lo que hay que hacer así que estoy de acuerdo con esta idea y autorizo que se comiencen las labores inmediatas como ustedes saben en la revolución esto no es para después no para dentro de dos años no eso es ya por el tema de la seguridad todo lo que hagamos es ya miren todo lo que nos hicieron perder 120 días de violencia guarimbera dedicando miles de funcionarios que en vez de estar en las labores propiamente dichas de seguridad ciudadana tenían que estar todos los días jugándose la vida tenemos casi mil funcionarios de policía nacional y de guardia nacional bolivariana heridas de bombas molotov de balas de metras de objetos estos como se llaman de pirotécnicos o juegos pirotécnicos de morteros fuegos artificiales muchos de ellos quedaron yo la otra vez mira me dio un dolor un muchacho de la guardia nacional de 20 años que le lanzaron un mortero de esto por la espalda y le explotó aquí el muchacho quedó sordo vale me dio un dolor un muchacho jovencito y donde están los delincuentes que le hicieron esto y a otro que le partieron la cabeza aquí con una metra de estas que ellos disparaban cuánta gente quedó herida así que no podemos dejar que pase tiempo vicepresidente usted es criminólogo tiene muchas tareas pero bueno delegue y dirija gerencia y que entonces compañero Vladimir Padrino vicepresidente de soberanía usted además es ministro de la defensa tiene toda la experiencia póngase al frente de esta tarea también con la visión estratégica que tenemos de la seguridad nacional de la seguridad de la nación no concepto estratégico bueno ponerlo al servicio porque yo sé que la solución a este tema a corto mediano y largo plazo son los cuadrantes de paz y estoy de acuerdo en organizarlo a través de una ley constituyente aprobado bueno ahora nos vamos a entregar una segunda obra del estado Miranda nos vamos a la guaira al estado Vargas a mí me da mucha felicidad esto que vamos a entregar ahora porque esto fue un sueño de hace dos años más o menos cuando estábamos en la sequía extrema se acuerdan que casi se apagó el guri no había agua por ningún lado hace un año y pico no llovía tuvimos tres años de calor extremo y sequía extrema ahora tenemos lluvia 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 bueno pero el agüita va cayendo y nos hace bien ahí yo tomé una decisión recuerdo fue un día que estaba con Matafiguero en Margarita de iniciar la instalación de un sistema de plantas desalinizadoras en toda la costa del Mar Caribe venezolano ah no estaba lloviendo algunos lagos lagunas manantiales y ríos se nos estaban secando pero ahí está el Mar Caribe toda la vida el Mar Caribe nunca se va a secar nunca se va a secar el Mar Caribe ni el Atlántico y ya yo había visto experiencias muy importantes en Argelia en Catar y en China de como ciudades enteras viven del agua que desalinizan del mar y luego potabilizan y lo permite el consumo humano al riego etcétera etcétera ya lo había visto y empezamos con tecnología china de la República Popular China y efectivamente después de haber sembrado ya estamos cosechando la semana pasada inauguramos el viernes pasado viernes de gobierno inauguramos la primera planta desalinizadora en el estado Falcón las obras de agua aprobado inversiones en agua el agua tiene que ser un tema vital para nuestro pueblo y las plantas desalinizadoras ya mira más temprano que tarde en los próximos años 2018 2019 nosotros vamos a llenar el país de plantas desalinizadoras y toda la costa va a ser un ejemplo de producción de agua potable para nuestro país pero lo más importante la revolución está construyendo una cultura un conocimiento y una tecnología para que más nunca venga sequía o no venga sequía nuestro pueblo tenga problemas de agua tenemos que resolver esos problemas es un reto de la revolución y sólo la revolución puede así de sencillo así que le voy a dar el pase a nuestro ministro del poder popular para ecosocialismo y agua coronel de la patria Ramón Velásquez Araguayán allá está con el general gobernador Jorge Luis García Carneiro en el estado Vargas adelante camaradas Chávez vive mi comandante jefe buenas tardes pueblo de Venezuela efectivamente nos encontramos aquí en el estado Vargas en compañía de nuestro general en jefe Jorge Luis García Carneiro en compañía de la representación de nuestra fuerza armada nacional bolivariana el comandante de la SODI el comandante de la milicia nacional acá en el estado Vargas asimismo tenemos presente mi comandante en jefe la articulación con el poder popular como usted lo ha direccionado nos encontramos con la vocera del consejo comunal Shirley Vargas tenemos también la representación del miembro de la comunidad que a partir de hoy se hace responsable del mantenimiento y de la operación de esta planta nuestro vocero Hugo González de tal manera mi comandante en jefe que en estricta unión cívico-militar y en estricta unión del ejecutivo con nuestro poder popular hoy en día estamos entregando estas plantas desalinizadoras donde el criterio que usted nos ha ordenado de entregarle poder al pueblo hoy se visualiza estos dos camaradas de la comunidad que hoy en día están aquí presentes y que reciben la planta desalinizadora tienen la responsabilidad de operarla cuidarla y articular con la hidrológica la hidrológica que es la responsable técnica del cuidado es la responsable de la tecnología del mantenimiento de segundo escalón de tal manera que el agua que hoy en día estamos recibiendo producto de la desalinización del mar Caribe hoy en día se transforma en una realidad y en un sueño que usted como bien lo tuvo lo estamos ejecutando esta es la primera que inauguramos en el estado Vargas de un total de nueve plantas desalinizadoras que vienen para el estado Vargas y así mismo mi comandante en jefe la población contenta alegre por esta por este milagro que hoy le está llegando porque aquí van a tener agua de calidad es un agua que es una tecnología costosa sin embargo nos encontramos en un país socialista donde lo que nos interesa no es el capitán sino la tranquilidad y la felicidad del pueblo con esta obra mi comandante en jefe en los viernes de agua que usted nos ha direccionado viernes de agua viernes de gobierno ya en la ejecución y en la materialización de estas obras hemos beneficiado a 198 mil habitantes en diferentes localidades y como esta obra mi comandante en jefe serán miles las que tenemos por inaugurar y entregar a nuestro pueblo como bien usted lo ha direccionado en tal sentido nuestro general en jefe García Carneiro como uno de los principales agradecidos de esta tecnología que hoy en día es un hecho y una realidad contundente para el pueblo de Vargas y para el pueblo venezolano nosotros le cedimos de tal manera que él como jefe de gobierno de Vargas sea un de nuestra palabra y de su su palabra en referencia a lo que hoy en día está recibiendo mi general en jefe gracias ministro buenas buenas tardes presidente a usted y a todo el equipo que la acompaña en nombre de los habitantes de la guaira realmente la guaira es todo en nombre de esta populosa parroquia hoy le damos las gracias al esfuerzo que usted ha venido realizando para llevar felicidad y sumar felicidad para los pueblos y sobre todo los pueblos más necesitados yo recuerdo que en tiempos de sequía aquí usted nos puso una tarea de a corto mediano y largo plazo y las tareas le fuimos cumpliendo poco a poco entre esas 34 kilómetros de tubería del acueducto Caracas La Guaira fue sustituido en virtud de que estaban en extremo deterioro y así empezamos a cumplir esta tarea de corto y mediano plazo y usted se comprometió con la de largo plazo y esta es una de las nueve plantas desalizadoras que se está instalando en todo el estado Vargas agradecido nuevamente presidente mi comandante en jefe hoy el pueblo alegre celebra con felicidad con alegría el agua que va a permanecer por tiempo a todo lo largo y ancho de nuestro estado Vargas mi comandante en jefe y aquí tenemos nuestra vocera Shirley Vargas vocera del consejo comunal y en ella reposa la responsabilidad del cuidado de esta planta desalinizadora para llevar este servicio al pueblo de Vargas y al mismo tiempo este pueblo como tal está comprometido porque de aquí tienen que salir los futuros integrantes de la hidrológica que van a darle la custodia a esta planta la vocera Shirley Vargas le doy la palabra para que le dé a nuestro presidente obrero Nicolás Maduro y a Venezuela en total él la palabra muy buenas tardes señor presidente un saludo revolucionario aquí está su comunidad Punta Care saludándole un abrazo revolucionario somos un pueblo de Punta Care que son cuatro sectores el cual contamos con tres mil familias serán beneficiadas cuatro mil personas en esta tarde de hoy estamos contentos porque tenemos la oportunidad de tener esta planta desalinizadora aquí en nuestra comunidad también contamos con nuestro gobernador García Carneiro que además es candidato a la gobernación nuevamente y que cuenta con el pueblo varguense la parroquia en Ayhuatá Punta Care y que usted siga dándole continuidad de lo que dejó nuestro comandante Hugo Rafael bueno aquí estamos viendo precisamente compañeros y compañeras miren a estos muchachos bañándose sabroso con la planta desalinizadora que estamos instalando excelente compañero excelente esa planta desalinizadora no sé si me escuchan allá escuchamos mi comandante en jefe aquí estamos llenos de felicidad eso es agua de mar que pasa por el proceso de desalinización y es agua potable mira ahí está tomando agua potable sabrosa además bien sabrosa mira se te ha echado su guamazo ahí otro guamazo más eso no vaya a creer que es caña clara no eso es agua potable desalinizadora desalinizada perdón cuidado con una rasca con esa agua no vaya a creer que es agua ardiente no es agua fresca agua fresca compadre ¿ah? ardiente del sol del sol amado que sabroso como me gustaría mira yo quiero asistir a ese tipo de actos Tarek Osorio sabroso usted que ese acto inaugurar esas plantas es un placer de ver hecho un sueño en realidad de ver como vamos sembrando una nueva Venezuela poco a poco vale entonces una planta aquí otra planta allá otra cuando nos dimos cuenta en dos, tres años cuatro años compañero vicepresidente del socialismo territorial nos damos cuenta y tenemos una cultura y no dependemos de nadie y en cada pueblo en cada parada en cada municipio ¿no? la comunidad de pescadores tiene su planta desalinizadora ¿eh? y vamos nosotros avanzando avanzando un país que avanza se va sembrando todos los días ¿no? y uno poder disfrutar de la alegría de esos muchachos mira inagotable una fuente inagotable una fuente inagotable absolutamente pertinente ecológicamente hablando esto es lo que nosotros tenemos que hacer sembrar 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 la solución fíjate de los problemas la seguridad el agua son los problemas sensibles de la vida de nuestro pueblo son los problemas sensibles la vivienda la salud la educación hoy está cumpliendo 18 años y fue conmemorado celebrado por distintos eventos dirigidos por nuestro ministro de educación Elías Agua las escuelas bolivarianas las escuelas bolivarianas niños y niñas el próximo lunes arranca el año escolar 2017 2018 que va a ser más exitoso que este que hemos tenido ahí están los niños y niñas a prepararse para ir bien bañadito y fresquito y bien bonito con su moral con su uniforme al inicio del año escolar el próximo lunes 18 de septiembre llueva trueno relampague Venezuela empieza su año escolar 2017 2018 con matrícula del 90% a nivel global de toda la educación y hay que crecer en matrícula cada escuela cada liceo tiene que ir a buscar al niño al joven que no está matriculado que no está escolarizado para eso es el plan educativo de este año bueno ya nos veremos la semana que viene toma nota Ernesto la semana que viene vamos con todo una ofensiva educativa de inauguración de escuela liceo activación del PAE escolar porque en Venezuela si le damos atención a los niños y niñas en nuestro pueblo la reactivación de las casas de alimentación Venezuela tiene política revolucionaria y la vamos a seguir avanzando atendiendo las heridas sociales de la guerra económica atendiendo todas las heridas todas solo la revolución trajo la prosperidad solo la revolución recuperará la prosperidad toma nota Elías porque yo sé que Elías viene trabajando estos temas solo la revolución trajo la prosperidad distribuyendo la riqueza en su máximo esplendor y nivel solo la revolución recuperará la prosperidad con esfuerzo con sacrificio y con una gran voluntad colectiva una gran voluntad nacional así va a ser así es y nadie nada ni nadie nos va a parar un saludo al Estado Vargas con mis dos manos con mis dos brazos les doy un abrazo General García Carneiro siga para adelante con los compañeros compañeras que viva el pueblo del Estado Vargas hasta la victoria siempre que vivan las plantas desalinizadoras que viva el plan nacional de agua excelente viernes 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 picante viernes bello tengo una noticia que darle fíjense este titular me lo acaba de pasar Ernesto Villegas pol hack vi que llegas Ernesto Venezuela empieza a reportar precio del crudo en yuan chino cerró en 306 punto 26 yuanes agencia Reuters noticia noticia Venezuela ya cotiza su petróleo y todos sus productos en una canasta de moneda aquí están yuanes bueno nos obligaron hace tres semanas el presidente Donald Trump lanzó un conjunto de sanciones ilegales arbitrarias agresivas contra Venezuela ahorita tenemos varios barcos de petróleo en Estados Unidos y no nos los pueden pagar por culpa de las sanciones que promovió el señor Julio Borges contra Venezuela y que decidió Donald Trump las sanciones Trump Borges por culpa de ellos le ha hecho daño a los inversionistas petroleros de los Estados Unidos de Canadá le ha hecho un daño terrible y nosotros entonces tenemos que salir a defendernos y a garantizar la viabilidad de nuestro país y ya estamos vendiendo el petróleo y todos nuestros productos en una canasta de monedas y ya estamos cotizando como recoge la agencia Reuters en yuanes chinos las nuevas monedas del mundo nuevo las nuevas monedas el nuevo sistema del mundo nuevo y Venezuela va a la vanguardia así como fuimos a la vanguardia contra el neoliberalismo hace 18 años hoy vamos a la vanguardia de la nueva independencia financiera monetaria y económica de los pueblos independientes y libres del sur de los pueblos del sur vamos a la vanguardia mira cabalgando en el potro de la vanguardia en el potro de la esperanza en el potro de los libertadores ahí vamos mira ahí vamos mira ru 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 cabalgando abriendo camino abriendo camino abriendo camino para nuestra Venezuela y para nuestra América y más allá para la patria humana no nos metemos con nadie no se metan con Venezuela Venezuela quiere ser base de paz de estabilidad de la región y lo he dicho y lo ratifico lo ratifico lo que pasa es cuando yo digo esto algunos sectores piensan que es una muestra de debilidad por allá por el norte sencillamente es muestra de política de sensatez de altura yo quiero tener las mejores relaciones políticas diplomáticas económicas energéticas financieras con los Estados Unidos de Norteamérica quiero tener las mejores relaciones con el gobierno actual del presidente Donald Trump pero los asesores y los grupos de lobby y de influencia imponen una dinámica anti-venezolana y se están cometiendo errores que pueden ser irreparables y nosotros estamos en la obligación de defendernos de defender la estabilidad de Venezuela por eso tomé la decisión que ya se está aplicando de utilizar una canasta de moneda para todos los asuntos del comercio exterior de la venta de petróleo y para todos los asuntos financieros a buen entendedor pocas palabras pocas palabras para que todo el mundo lo sepa correcto correcto entonces aquí está esta noticia muy importante que quería comentar también tiene que ver con el relacionamiento externo de Venezuela tenemos otro pase en este viernes de gobierno viernes de gobierno vámonos del estado Vargas de la Guaira nos vamos para Mérida ajá allá en Mérida tenemos la inauguración de una obra de vialidad allá está el ministro Salazar Col almirante de la patria Salazar Col allá está con el gobernador Alexis Ramírez le está pegando el sol ¿ah? y el equipo de la juventud el equipo de gobierno vamos a inaugurar el distribuidor don Pedro Mesa distribuidor de la pedregosa vía los curos parroquia lazo de la vega municipio libertador del estado bolivariano de Mérida adelante ministro vamos a entregarle al pueblo de Mérida esta importante obra de vialidad que forma parte de las inversiones de obra pública del año 2017 adelante mi comandante en jefe un saludo bolivariano revolucionario antiimperialista y profundamente chavista desde acá desde la parroquia lazo de la vega del municipio libertador del estado Mérida nos acompañan acá nuestro gobernador Alexis Ramírez que conjuntamente con el nuestro candidato y próximo gobernador del estado de América Jason Gómez se encuentra en la parte alta y nos va a dar una sorpresa posteriormente también nos acompañan constituyentista de El Vigía y de Santa Cruz de Mora que están como la instrucción se la ha dado nuestra presidenta de la asamblea nacional constituyente en la calle de la mano con el pueblo para resolver los problemas acá nos disponemos con su autorización de dar apertura y poner al servicio de toda la colectividad de Mérida de este hermoso distribuidor que viene a solucionar un problema de tiempo y descongestionamiento en la zona sur del estado Mérida para todos los que transitan esta obra se construyó en un tiempo prudencial y además de eso le puedo decir que viene a satisfacer las necesidades y a darle beneficio a más de 46.000 familias dentro de los sistemas constructivos tenemos todo el sistema de alcantarillado en un túnel que tiene una distancia aproximada de 50 metros todas las paredes y todos los taludes laterales están contenidos con muros de concreto armado los cuales fueron diseñados de la mejor forma y además de eso con todo el control de calidad respectivo también cabe señalar que la gobernación del estado Mérida tuvo un papel fundamental acá porque incorporó a esta obra todo su equipo toda su plataforma y toda su estructura para que esta obra saliera de la mejor manera y tuvimos el gobernador día a día también pasándole revista a la misma mi comandante en jefe esta obra también en ella está contenido la rehabilitación de 1.3 kilómetros de vialidad que vienen a ser la interconexión desde lo que es el distribuidor hacia las zonas de alivio y hacia el sur del estado Mérida del estado Mérida pero también es importante mi comandante en jefe de que esta obra es una de cinco obras que se están haciendo acá en el estado Mérida en el estado Mérida el plan de obra pública que usted activó el 4 de enero de este mismo año empieza y seguirá recogiendo su fruto estamos cosechando los frutos y esto es uno de esos frutos aquí también se está construyendo el puente segundo puente sobre río Chama una obra de más de 25 mil millones de bolívares que viene a aliviar todo lo que es el tráfico en la zona sur en la zona del vigía al sur del lago de Maracaibo también está el sistema de túneles falso que viene y estabilizaciones de taludes que viene también a complementar lo que es la estabilización y mejora en las fallas de borde que hay en la troncal 1 en ese sector llamado Garibaldi pero también está el hospital tipo 2 de Santa Cruz de Mora que ya los trabajos se iniciaron también están en pleno desarrollo y además también están los trabajos del hospital de Pueblo Llano ese hospital de Pueblo Llano también ya se iniciaron como nos dimos cuenta mi comandante en jefe el plan de obra a través de su persona de haber seleccionado para el pueblo y en pro del buen vivir del pueblo usted ha asignado para acá 44 mil 183 millones de Bolívares que a su vez no son nada más las obras sino la dinamización de lo que es la economía en el sector y además de eso también viene a complementar el plan de empleos por una instrucción que usted dio para finales de este año que es no superar por encima del 4.5% el índice de desempleo aquí nada más en estas 5 obras son 2.950 empleos directos y 11.750 empleos indirectos como usted se da cuenta todo el pueblo venezolano seguirá apoyando esas 8 leyes que usted ha presentado ante la Asamblea Nacional Constituyente y además de eso le decimos también al pueblo venezolano antes de darle la palabra a nuestro gobernador que usted seguirá mandando y la revolución seguirá avanzando viviremos y venceremos gobernador bueno saludo presidente desde aquí de Mérida estamos aquí bueno agradecidos con esta extraordinaria obra esto va a resolver todo el tema de la movilidad del sur de la ciudad y va a beneficiar más de 46.000 familias todo lo que es la parte de JJ Osuna del municipio Campo Elías incluso hasta de La Azulita porque aquí se va para la zona turística de La Azulita y también de Jají así que nosotros estamos muy contentos y bueno también es propicio decir que para el día de mañana 16 de septiembre se cumplen 207 años de la adhesión de la provincia de Mérida a la independencia de Venezuela así que es un buen regalo para todos los merideños y merideñas cuente usted presidente con nuestra lealtad con nuestro esfuerzo con nuestro compromiso y vamos a darle el pase allá a nuestro hermano Jason Humán próximo gobernador del estado de Mérida bueno presidente estamos desde el distribuidor Pedro Mesa con la felicidad del pueblo con la alegría de todos los merideños que estamos muy contentos por la inauguración de este distribuidor que lleva por nombre el de un insigne compatriota de uno de los revolucionarios que recibió el comandante Chávez que le abrió las puertas al comandante Chávez las primeras veces que vino Mérida en ese galpón de Pedro Mesa que se convirtió en un símbolo de la revolución bolivariana en nuestro estado y que hoy este distribuidor lleva su nombre nos encontramos con la esposa de nuestro insigne Mártir Pedro Mesa quien además ha sido un líder revolucionario desde siempre ya quiere mandarle un saludo presidente la señora Marina de Mesa vamos a escuchar a la señora Marina buenas tardes señor presidente estoy muy agradecida por esta obra ejecutada del señor gobernador Alexis Ramírez con su equipo y también le doy las gracias a usted señor presidente por darnos esta oportunidad muchas gracias señor presidente viva Chávez que viva que viva que viva con esta alegría muchas gracias viuda del señor Pedro Mesa miren un gran saludo a todos y a todas en Mérida 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 las alturas de los Andes venezolanos Mérida un gran saludo a todo el pueblo de Mérida ahí están todas las obras que estamos desarrollando avanzando avanzando y avanzando si puedo entender ese es el puente sobre sobre el río Chama correcto retomando la aceleración de las obras que fueron afectadas por la caída del precio petrolero la guerra económica pero yo le conseguí recursos este año para darle fuerza y bueno muy pronto estará el hijo del vigía Tarete la Isami por allá en el vigía llevando buenas noticias me ha aprobado unos recursos muy importantes atención el vigía muy pronto estará Tarek por allá y llevando buenas noticias sobre varias obras y lo he mandado a supervisar personalmente esta obra que es tan importante culminar hacer un esfuerzo de inversión de recursos de ingeniería de uso eficaz del tiempo y los recursos para que el pueblo de Mérida el pueblo del vigía termine de recibir estas obras todos los días recibiendo estas obras muchas gracias Mérida mira que hermosura ese sol ese brillo es como un brillo celestial es como un cuadro mira de un pintor perfecto miren y el único pintor perfecto que puede hacer un cuadro tan bello como este en Mérida es nuestro Dios pido a nuestro Dios bendiciones para el pueblo de Mérida que lo ilumine y que lo llene siempre de fuerza energía redentora mañana cumple 207 años de haberse sumado Mérida a la causa de la independencia de nuestra amada Venezuela que viva Mérida gracias Mérida hasta la victoria siempre siempre Mérida siempre Mérida gracias gracias bueno hemos estado en esta buena jornada necesaria siempre para pasar balance para informar al pueblo para inaugurar obras para articular acciones órdenes orientaciones para hacer ajustes necesarios para mantener siempre a nuestro pueblo activo muy activo muy vivo en conciencia muy alerta siempre atención siempre el pueblo hay que decir atención alerta conciencia adelante en las batallas e informar mantener muy bien informado y muy bien formado y forjado a nuestro pueblo hay que tener fe en el pueblo hay que creer en el pueblo creer en el pueblo es creer en nosotros mismos creer en nosotros mismos es creer en la fuerza histórica que corre por los genes de un pueblo heroico que es el pueblo de Venezuela hay que ver cuantas maldades nos tratan de hacer todos los días todos los días un cálculo una maldad todos los días sale por aquí sale por allá y aquí en las redes y por allá en estos días en una jornada de trabajo yo hice una referencia al plan Conejo y empezó la manipulación empezó una manipulación bueno también lo tomé como un chiste ¿no? por lo que sucedió que denota el sentimiento noble que tiene nuestro pueblo todo bueno el conejo es una carne que se come ¿verdad? no estoy hablando de algo que si ustedes se van ahorita por la tarde noche mañana aquí en Hoyos la puerta ahí están todos los restaurantes de Conejo en Villa de Cura Conejo al vino Conejo a la naranja Conejo a la limonchela ¿ustedes nunca han ido a comer conejos en Hoyos la puerta? no yo conozco eso de hace más de 20 años 25 años es más con el mismo Freddy Bernal estábamos recordando que nosotros cuando nos perseguían nos perseguían tanto la DICIC a veces nos íbamos a reunir y nos escondíamos en los restaurantes de venta de Conejo de Hoyos a la puerta ahí en la salida de Tazón todos los días una manipulación bueno y en la agricultura urbana que es una respuesta venezolana para la construcción de una economía social vinculada a las ciudades que va dando muy buen resultado así como la agricultura urbana te produce en los techos de unos edificios o en un galpón o en un conujo comunitario te produce ¿qué te digo yo? tomates ¿verdad? te produce cambur te produce cebolla papa te cría unas gallinas ¿verdad? y te produce huevo postura ¿cómo que llaman? ñema ¿no? te produce sus gallinitas etcétera etcétera la agricultura urbana una revolución dentro de la revolución también acogida por nuestro pueblo ¿no? ahora la agricultura urbana va a llegar con más fuerza en los conucos escolares en cada escuela en cada liceo así también entonces se propuso propuso nuestro ministro Freddy Bernal bueno algunas alternativas para proteína animal la primera alternativa que hemos aplicado es el plan con el ministerio de pesca y agricultura ¿no? la feria de la sardina la feria del pescado que llega aquí que llega allá eso hay que incrementarlo mucho 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 ahorita hay cardúmenes de sardina que han roto récord en todo el caribe oriental hay que seguir buscando la forma de pescar todos esos cardúmenes para que ese pescado llegue ah lo mismo que manipulan que pobrecito los conejos está bien ah pobrecito los pescaditos pobrecito los pescaditos como uno se da como un pescado ah esa es la manipulación Ernesto si los pescaditos son bonitos entonces más nadie va a comer pescado ah piensa la manipulación de los que no son capaces de dar una idea para una solución pero si son capaces de todo el día andar en el chismorreo chismorreo y chismorreo no tiene ni siquiera sentido el humor porque lo dijimos con humor porque Freddy Bernal es un hombre de grandes sentimientos entonces él creó el plan conejo para que para que cada barrio cada comuna cada clac tuviera su ¿cómo se llaman? su cría de conejos cría de conejos así como van a tener sus cabras también así como tienen sus gallinas así como tienen sus cachamas ¿verdad? buscando alternativas para el bienestar en la proteína del pueblo ¿y la buscamos quién? nosotros y nosotras los revolucionarios somos los que buscamos alternativas alternativas viables creadoras y además que empoderan al pueblo porque es poder económico el poder de producir el poder de producir y Freddy bueno hizo la primera inversión y llegó a los clac entregó el conejo pero el buen sentimiento de nuestro pueblo cuando él regresó a supervisar el plan conejo le encontró los conejitos tenía un lacito aquí y tenía un nombre y la gente andaba con su conejo bien gordo aquí y ya tenía un nombre Pepito no sé qué más no sé qué más le pusieron la capacidad de amar infinita de nuestro pueblo esa fue la verdad ahora estamos pensando bueno además los planes proteicos para nuestro pueblo la agricultura urbana los planes proteicos del plan pollo del plan huevo del plan carne del plan pescado que estamos en la gran misión abastecimiento soberana combinando soluciones combinando soluciones así que bueno más allá de la anécdota y del chisme o del chiste bueno ahí quedó pues el plan conejo bueno y seguiremos avanzando en todos los planes proteicos alimentarios en la inversión en el fortalecimiento de la agricultura urbana de la economía social y en el empoderamiento de nuestro pueblo tengo fe absoluta y total en el pueblo de Venezuela en sus poderes creadores y yo llamo al pueblo de Venezuela a tener fe en sí mismo vamos a seguir trabajando que los chismosos y chismorreadores sigan en su chisme y su perdedera de tiempo nosotros a trabajar a producir a unirnos y a estar así mira como uno solo hombres y mujeres del pueblo unidos firmes organizados produciendo y felices de amar a nuestra patria bueno ya estamos despidiendo esta jornada de trabajo antes de despedir quisiera comentar dos cosas bueno hoy tuve en la mañana una jornada larga de trabajo con el enviado especial del secretario general de la organización de naciones unidas antonio gutiérrez el enviado especial que se ha convertido en buen oficiante para el acuerdo de ginebra y el tema del esequivo el noruego dac nilander tuvimos una reunión casi de dos horas este buen oficiante es el nuevo buen oficiante para el tema del esequivo saben ustedes que yo he estado detrás de este tema desde hace varios años tuvimos una larga conversación y se estableció allí una agenda de trabajo que va a cumplir el canciller Jorge Arriaza en esta semana que viene en naciones unidas canciller Jorge Arriaza va a asistir como jefe de la delegación de venezuela a la asamblea general de naciones unidas y allí hay un conjunto de reuniones con el equipo del secretario general con el buen oficiante y con el gobierno de la república cooperativa de Guyana yo le ratifique los criterios históricos de venezuela sobre el esequivo y bueno exploramos un conjunto de iniciativas para crear confianza entre los gobiernos y los pueblos de Guyana y venezuela para avanzar en el cumplimiento del acuerdo de ginebra firmado en 1966 y que rige todo el reclamo y todas las relaciones vinculadas a el territorio de la Guayana Esequiba ha sido una reunión bien positiva en las próximas semanas voy a hacer una comparecencia ante la junta directiva de la asamblea nacional y la comisión de política exterior he coordinado con la presidenta una vez que regrese nuestro canciller que se convoca una reunión en la magna y plenipotenciaria asamblea nacional constituyente ante la junta directiva ante la comisión de política exterior de la asamblea constituyente con la comisión de alto nivel del tema del esequivo para exponer todo el trabajo que ha propuesto Dagnilander y explicarle al país todos los detalles de lo que es la aplicación del acuerdo de Ginebra y el reclamo sobre la Guayana Esequiba esto es muy importante son temas muy importantes históricos que lo manejamos nosotros con visión de estado con alta visión nacional y además lo trabajamos con transparencia frente a un país frente a un pueblo bueno ya para terminar quiero invitar a toda Venezuela aquí tengo el folleto el formato a partir de mañana sábado 16 hasta el martes 19 de septiembre se va a dar el encuentro mundial todos somos Venezuela diálogo mundial por la paz la soberanía y la democracia bolivariana asisten delegados voceros dirigentes líderes de más de 50 países del mundo delegaciones que van a llegar hasta más de 200 voceros líderes diputados diputadas del mundo parlamentarios gobernadores líderes políticos líderes sindicales líderes campesinos estudiantiles intelectuales vienen a Venezuela mañana mañana se instala en el Teresa Carreño en el Teatro Teresa Carreño la primera jornada y yo invito a todo el pueblo al movimiento popular a los movimientos de opinión a los intelectuales venezolanos a los movimientos sociales de Venezuela a los movimientos políticos a los partidos del gran polo patriótico para esta jornada mundial que se va a desarrollar en Caracas de diálogo mundial por la paz la soberanía y la democracia bolivariana de Venezuela la consigna es una sola todos somos Venezuela y va a haber un conjunto de iniciativas a nivel de redes sociales compañero Jorge Rodríguez va a haber en varios idiomas tuitazo feibuzazo instagrazo va a haber en varios idiomas campaña mundial pases con otros países un gran diálogo porque Venezuela tiene derecho a defenderse y Venezuela tiene quien le defienda aquí y en el mundo entero así que todos invitados a esta gran jornada mundial todos somos Venezuela te invito desde hoy para que vayamos a acompañar a estos voceros que vienen del mundo a decirnos el mundo ama a Venezuela y nosotros le vamos a decir nosotros armamos a un nuevo mundo bueno Venezuela hoy viernes de trabajo viernes de gobierno vamos con fuerza vamos con fe trabajando mandando gobernando y construyendo nuestra patria hasta la victoria siempre buenas tardes que Dios bendiga nuestra patria amén gracias buenas tardes ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión gracias por su atención sigamos haciendo patria gracias gracias a